Wow, Curtis muerto, es que hizo perdona la insistencia en el chat, pero de verdad me interesa saber que lo que opinas de la funa de Dallas Alate, solo por dar su opinión, me parece que Dallas no aguanta opiniones negativas de ningún tipo a su contenido. Mira, la verdad es que no estoy muy informado, o sea, vi que Dallas da una opinión y dice que hace un tiempo Alate dijo ciertas cosas nefastas sobre él, pero no las muestra, entonces es como de no sé qué le dijo. Y pues, a ver banda, yo hasta donde yo sé yo no soy la policía de internet, entonces dije, pues mi opinión es que ojalá, pues si es que hay un problema mayor o algo así, puedan su, se puedan hablar en privado y puedan solucionar esos problemas. Y si no va a ser así, pues, pues ni modo, desgraciadamente va a tocar ahí un, esta lucha, pues justamente lo que está pasando en este momento, ¿no? Yo así de, yo, que si bien le hablo al buen late y me cae muy bien, es una persona que aprecio mucho, yo realmente no sé del tema, yo no soy su papá o algo así. Entonces es como de que, eh, es que tienen, toma partido o algo por el estilo y esto es como, ah, what? No, justamente al tomar partido y al hacerlo de forma pública y solo hacemos más grande la bronca, solo hacemos más grande una cosa que ha ocurrido una y otra vez, que es el show. Y yo digo, a ver, ¿tú alguna vez has visto, alguna vez has visto tú a unos padres, a una mamá, a quien tú quieras, no? O sea, ¿tú has visto a gente solucionando sus problemas en la vida real haciendo esto? Yo no, yo la verdad no, yo no he visto que, que ir y ventilar todo esto y que se metan las opiniones de varias personas y que le estemos haciendo un chingo de videos, eso ayude. De hecho, por el contrario, haces que el otro no quiera tomar un, una posición, no quieres, no ha, no quiera hacer algo más. Porque, ay no, ¿qué van a opinar? Y es que me voy a quedar mal, o es que voy a quedar, o tengo que quedar como un owner, tengo que cuidar esta identidad de esto y bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué nos metemos, banda? A mí me parece que eso está mal, o sea, yo he tenido problemas con otros youtubers, he tenido también muy buenas amistades y pues díganme, ¿no? ¿Con cuántos, este, a cuántos youtubers les he dedicado un video, no? ¿A cuántos youtubers, este, les he dicho, oigan chicos, pónganse de mi lado, o sea, vean lo que este güey hizo aquí, en vivo e indirecto, banda. O sea, vayan contra ese youtuber, cárguensele, jajaja, pa' que aprenda. Pues no. Además, están bien, están, están mucho más difíciles los, este, más difíciles las hackeadas aquí en el Fallout 3. Dice, ah, perro, Fallout 3, ¿has probado el mod Tale of Two Wastelands? No. Pues el ATE se tiró unos tweets antiguitos muy pasados con lo de la funa de Dallas en 2017. El ATE dijo que no estaba de acuerdo con ese pensamiento, pero tampoco lo quería eliminar para no ser hipócrita. Pero Dallas a veces exagera los datos, además del lenguaje vulgar con el que se refirió el ATE. Pues, a mí me parece que, pues, es difícil, a mí, mira, ahí está el ATE, el ATE está. Personalmente, y digo personalmente, con esto yo no digo que alguien más lo tenga que hacer. Siempre hay que darle el beneficio de la duda. Porque, en efecto, y sobre todo cuando ya pasaron cuatro años. Pero, también eso es algo que tú decides si das o no. O sea, digamos que alguien diga algo o se una a hablar algo horrible de ti, pues, perdónenme, pero, pues, Dallas es una persona. Yo sé que puedes tener muchas cosas en contra de él o decir que su contenido es X o Y, pero, y, pues, por algo el mismo Late, como me dicen aquí, pues, él no se pone en plan de, este, ustedes son güeyes, yo listo, yo cool, yo ando peleándome con este personaje al que mucha gente odia. Y otros aman. Si le sabes al chip, pues. Entonces, por eso te reitero, carnal, o sea, si dependiera de mí, si dependiera de mí, que no depende de mí, porque yo no tengo mucho que ver en el tema, pues, es, juntémoslos. Y él dice, al final, si los borró, pues, me imagino que por lo mismo. O sea, si ya lo mostraron, si ya todo el mundo los vio en un video, pues, ya. Un saludo para mi amigo Saco, este güey.